¡Aquí! ¡ Vamos! ¡Nuncira! ¡Juntira! ¡Jujín! 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 Seguimos despedir Adiós y alegrías Con una aventura ya tuviste su felicidad Soñas cada noche como volverme a acariciar Sabes que eres solamente mío Debes aceptar la realidad Confiesa, déjame verte en ese sangriestés con él Confiesale, que con sus zorros se guisara toda tu piel Confiesale, que es una verdad Que es un hombre que se esconde en su camino Debes aceptar, confiesale Que de inmortar los hogares se van Que es mi mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!